Pasamos a esa sala de redacción, ahí se encuentra Carla Aranima y nos tiene un reporte. Carla, buenos días, adelante. Buenos días, recibe, así es, les tengo información de los accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Y es que se registró una racha de accidentes y uno de estos, les voy a mencionar, sucedió sobre la autopista Comalapa, específicamente en el kilómetro 14. Según informó el personal de socorro que atendió esta emergencia, el conductor del vehículo mencionaba que se le había explotado un neumático, ocasionando que perdiera el control de su vehículo, impactara y quedara en la zanja de la carretera. Como ustedes pueden observar, así quedó el vehículo sobre la autopista Comalapa. El personal de socorro realizó también los trabajos de rescate por dos personas que se transitaban en este vehículo, las cuales, las dos, resultaron lesionados. Uno de estos fue atendido en el lugar, mientras que otro fue trasladado a un centro hospitalario. Ahí en las imágenes se están observando cómo quedó este vehículo luego de sufrir ese percance. A continuación, escuchemos también parte de las declaraciones del personal de socorro que llegó hasta este lugar para brindar la atención a las víctimas. Desde el momento eran dos personas lesionadas. Una persona del sexo femenino fue atendida y trasladada también a un centro asistencial. Tenemos el nombre de una persona femenina, el cual fue trasladado por el equipo de Santa Anita. Esta reconoce por el nombre de Verónica Janet Colorado, de 43 años. Había otra persona que era el conductor de este vehículo, que se salió del carril, saliéndose hacia la cuneta. La persona fue atendida en el lugar. Otro de los accidentes de tránsito registrados en horas de la noche y madrugada sucedió sobre la Alameda Juan Pablo II y Primera Avenida Norte, donde una joven motociclista resultó con graves lesiones luego de ser impactada por un vehículo que irrespetó la señal de alto del semáforo. Según comentaban, el personal del socorro que llegó hasta atender esta emergencia al lugar y atender a la víctima de este percance vial fue trasladada a un centro hospitalario. Y en las imágenes ustedes están observando parte de las emergencias y parte de la atención que le estaban brindando a esta persona. Asimismo, también otro accidente de tránsito de igual forma sobre la Alameda Juan Pablo II, pero eso específicamente a la altura de la Avenida España, una persona fue arrollada por un vehículo al momento que estaba tratando de cruzarse la vía. A ese lugar también se hizo presente comando de salvamento para brindarle la atención a esta persona que había sufrido varias lesiones luego de ser atropellada por un vehículo. El conductor responsable huyó del lugar, dejando a la víctima con las lesiones sobre la vía. A continuación también escuchemos parte de las declaraciones del personal de socorro que atendió a esta emergencia y asimismo también recomendaciones que hace la institución a todos los conductores. Intentar cruzar la arteria de manera imprudente debido a la poca luminosidad que hay en el lugar fue arrollada por un vehículo, el cual este en el acto huyó de la escena dejando a esta persona gravemente lesionada, por lo cual fue ingresada a emergencia de un centro hospitalario. Por lo que vemos en los últimos días, nuevamente vemos un incremento en el volumen de accidentes de tránsito, los cuales han dejado varias personas lesionadas y también personas fallecidas. Como comando de salvamento recomendamos a los conductores a que respeten los límites de velocidad, a que si van a ingerir bebidas embriagantes, se abstengan de conducir un vehículo automotor, ya que esto sigue dejando dolor y luto dentro de la población salvadoreña. El abuso de la velocidad y el conducir bajo efectos de bebidas embriagantes continúan dejando víctimas que lamentar, por lo cual el llamado es a respetar las señales de tránsito, a no distraerse mientras conducen un vehículo automotor, ya que también la distracción al volante a través del uso de aparatos electrónicos es causa también grande de accidentes de tránsito. Bueno, y otro de los percances viales registrados en las últimas horas también se registró sobre la Alameda Juan Pablo II, pero este específicamente a la altura del edificio de gobernación. Según comandos de salvamento y según la versión de la conductora, perdió el control, ocasionó que volcara sobre la vía y en las imágenes estaban observando ustedes cómo quedó este vehículo. Por tanto, el personal de socorro le brindó asistencia a la conductora y también a su compañante, quienes fueron trasladadas a un centro hospitalario por las lesiones que presentaban. Compañeros, continúan incrementando los accidentes de tránsito, una racha de percances viales se han registrado en las últimas horas. Y escuchábamos también a comandos de salvamento parte de las recomendaciones que le brindan a los conductores, siempre respetar el reglamento de tránsito, no exceder los límites de velocidad, mantenerse siempre pendiente al volante para evitar este tipo de siniestros. Y asimismo también hacerle el llamado a todos los conductores que específicamente en horas de la noche y la madrugada siempre revisen el sistema de luces para evitar algún accidente de tránsito, poder ver cuando alguna persona está tratando de cruzarse la vía, poder observar también si hay algún obstáculo que está impidiendo el paso vehicular y así también evitar que más accidentes de tránsito se continúen registrando, que en los últimos días han ido a la alza y así lo dicen también las estadísticas del Observatorio Nacional Vial. Hemos estado presenciando un registro de percances viales. Estas son parte de algunos que se han registrado en las últimas horas, compañeros. Muchas gracias, Carla Araniva. Accidentes de tránsito, imagínense, dimos ya un recuento de accidentes registrados el fin de semana. En el día lo vamos a decir de esa manera, faltan los accidentes de tránsito en la noche. Así de preocupante la situación es el diario vivir accidentes por todos lados, el trabajo de las instituciones de socorro imparable, lamentablemente, porque no tendría que ser así si es de destacar la ardua labor que ellos están haciendo, ¿verdad, Carla? Atendiendo el llamado de estas emergencias en los 14 departamentos, Carla, porque no es solo que la autopista Comalapa, no es solo que en la Monseñor Romero, las vías que ya sabemos que siempre han sido vulnerables, peligrosas en cuanto a accidentabilidad vial, sino ahora hasta en el último rincón del país accidentes de tránsito. Así es, Julio, el personal de socorro continúa brindando esta asistencia a las víctimas, a las personas que resultan con lesiones en esos accidentes de tránsito, ellos se trasladan a nivel nacional y asimismo se están reportando los percances viales. Así que por eso escuchábamos parte de las recomendaciones del personal de socorro a todos los conductores, que son ellos quienes están viendo de primera mano los percances viales, llevan también sus estadísticas de las atenciones que brindan y ellos mencionan que han incrementado en los últimos días. Así que el llamado a la población salvadoreña a siempre respetar el reglamento de tránsito y conducir con la debida precaución, porque como tú ya mencionabas, es preocupante ver ese recuento de percances viales en pocas horas. Así es, Carla, muchas gracias por este reporte de nuestro compañero José Delgado. Feliz día para ambos y nos enlazamos en cuestión de minutos, Carla, con más información. Con gusto.